Amigos, bienvenidos a un vlog de stand-up extraño ¿Por qué aparezco sin ropa? Porque estoy en un celote, guachos Estoy viajando por Mérida Acabo de venir de una semana muy bonita Tuve show con Felipe Abello acá afuera de la ciudad O sea, fuera del país, fuera de Chile Me tocó compartir el escenario con Abello acá en México Y estoy muy feliz por eso Y ahora, unas pequeñas vacacioncitas Acá en Mérida Y ni tan vacaciones porque hoy voy a probar chistes Así que, primer show fuera del Estado de la Ciudad de México Vamos a ver qué onda Amigos, estoy acá en el aeropuerto Porque hoy comienza otra aventura Pero también aprovecho de decirles que en este video Van a ver lo que fue el show en Círculo 99 Junto a Felipe Abello y el José Carvajal Dos tremendos amigos que quiero mucho Estuvimos en el Círculo 99 de La Garbarte De mi amigo Arturo Le mando un abrazo, Arturo, muchas gracias Y nada, van a ver un poquito también De lo que fue mi primera vez haciendo comedia en el Caribe En Mérida, Yucatán Y nada, sigamos Pues tenemos un espectáculo De comediantes chilenos Pero que sin embargo se manejan en varios idiomas Y el show podríamos llamarlo Un show internacional Donde no hay nacionalidades No hay barreras idiomáticas Va a ser un bonito espectáculo Esperemos que se sea Esperemos que se sea ¿Alguna otra pregunta? Antes ya de pensar Vamos a reinar Y entiendo que en principio En este espectáculo Uno parte frío Nos estamos conociendo Mirando ¿Vamos a terminar haciendo? ¿No? 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 José Carvajal El público está muy difícil El público está muy difícil Adelante A veces que me gustó mucho Canción de México Yo observo harto el cielo Entonces empecé a mirar el cielo Y me di cuenta Que hay muchas estrellas fugaces Entonces dije Muy bonita la estrella fugace Pero sí Me dio tristeza algo Dije Pucha El presidente de Copa de Obrador Quizás nunca le pide un deseo A una estrella fugaz Porque no puede Habla muy lento Entonces no alcanza Imagino ahí La estrella fugaz Quiero pedir Fum Vale Vale ¿Ven? Porque para nosotros Antes el carro mexicano No habló mexicano El carro acá no Está el de Monterrey El de Guadalajara ¡Cállense! Pero sí Es una gente muy amable Es una gente muy amable Les agradezco muchísimo El siguiente comedia Es chileno Su nombre es Francisco Miseria La palabra pendejo El chile es el pendejo Es ser joven Yo el chile soy pendejo Acá también Acá 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 Le dije Ya presta Si no me lo voy a robar Y me lo robó Efectivamente Acá 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 Claro Por ejemplo No voy a comprar tacos Ya cuando me saca de onda Es que Hola Me dice Hola Mande Esta palabra es muy fuerte para mí Como subamericano Me está dando poder sobre él ¿Qué le digo? Son la partida Me está dando poder No quiero entrar en este juego Pero igual De qué tacos tiene El que quiera Patrón Yo como subamericano Conchetum Siento un poder Me siento como el chapo Un ratito Por eso me gustan los tacos Porque por 10 pesos Alimento mi estómago Y niego Si Me gustaron Me gusta el tema Ah muchas gracias Por ese aplauso Solidario Me gusta Si Deben escribirme Si a alguien le gustaron Me chistes Me voy a buscar Como un arroba Francisco Punto Miseria Miseria Nadie se ve el teléfono Muy bien No es serio Francisco Punto Miseria Vayan San México Buenas noches Adiós Muchas gracias Un aplauso Para Francisco Y esperamos Que vaya muy bien Aunque con ese apellido Miseria Solo llama A la miseria Desde hoy Francisco Fortuna A mi me da igual Así va a ser Si el poder de los nombres Es increíble Es increíble Amigos Oigan detrás mio Hay un muro Que se parece mucho Que separa Estados Unidos De México Porque estoy acá Bueno Lo verán en los próximos videos Solamente les quiero contar Que en este vlog Bueno Si recuerdan el canal Antes se llamaba Francisco Miseria Y yo me presentaba en el standart Como Francisco Miseria Y eso ya no va más Desde este video Les anuncio Que voy a ocupar mi nombre real Que es Francisco Retamal Es mi apellido Yo sé que muchos mexicanos Piensan como Ah re tamal Como el tamal Como la humita chilena Ok Es una comida muy rica Pero no No es un juego de palabras Es mi apellido real Y les quería contar eso Antes de que sigan Con el vlog Y por qué hay un muro Como el de Estados Unidos Acá atrás Les voy a contar En un próximo video ¡Suscríbete! Muy bien Aquí su paseo Va cerca Amigo Que raza eres tú Concha Tu madre No lo había visto ¿Lo había visto Un lagarto? Uy lagartito Mira Para que le mandes El lagarto A Andrea Es un miniatreo Amigos Oigan Ya bueno Les voy a revelar Estoy acá en San Diego En la bahía Y aprovechando Que estoy acá Con un muy bonito lugar Con un Se me cayó Un teléfono Aprovechando Que estoy acá En un muy bonito lugar Los voy a dejar Con lo que pasó En Mérida Fue muy bonito Aproveché De salir De la ciudad De México Un ratito Estoy hablando De Mérida Ahora también salí Pero lo que pasará Acá en San Diego Lo verán En los próximos videos Y nada En Mérida Lo pasé muy bien Aproveché De ir a una reserva Ecológica Muy bonita Que queda en la playa De El Progreso Y nada Que experiencia más bonita Conocí los Coatíes Por primera vez Vi mapaches En vivo Jamás había visto un mapache A no ser que sea por la tele Y por primera vez Lo pude ver en vivo Y en directo Fueron muy bonitos días Y además me aproveché De subir a hacer stand-up Así que Los voy a dejar con eso Y disfruten Muchas gracias por Venir a ver este video Por quedarse hasta acá Los dejo con los chistecitos Y yo ya me despido Nos vemos en un próximo Videoblog De stand-up Y miren Estoy acá en San Diego Así que Imagínense Lo que se viene No, eso es un Coatí ¿Cómo? Coatí Coatí Qué diferente Esos son como primos De los miocachos Hay más Coatís Coatís Lo que pasa es que Cuando ellos están acá El mapache se esconde ¿Le tiene miedo? Sí Son omnívoros Comen de todo No sé Dos platos No Vale Pero pues igual La calle tiene mucha comida ¿No? Peces Serpientes 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 Qué será Qué será de ese compañero de la escuela Que se daba vuelta a los párpados Todos tuvimos un huevón en el colegio Que se daba vuelta a los párpados ¿No? Sí Y el ok Esa me pregunta ¿Qué será de ese huevón Hoy en día Como adulto Hoy Que es un adulto Responsable ¿Qué será de ese imbécil? Imagínate el contador El contador Llegando el jefe Como jefe ¿Sabes qué? No pude balancear el libro De mi puesto Pero ¿sabes qué? Me puedo dormir A los párpados Oigan buenas noches Mucho gusto Soy Francisco Quizás Quizás noten que hablo un poco extraño Eso es porque Tengo una condición de nacimiento Que me impide hablar bien Soy chileno Muy bien No me estaba atrás No lo diré Sí Soy chileno ¿Les caemos bien los chilenos? Sí Oye sí Pero yo estoy intentando Hacer stand-up acá En otro país Y está difícil ¿No? Porque cambian muchas cosas Cambian las palabras Por ejemplo En Chile Mi vieja Es mi mamá Mi vieja es mi mamá Y a ustedes le dicen Mi vieja es su novia Y nadie te avisa Te llega la información De golpe Cuando ya es tarde Yo estaba en una fiesta Un amigo mexicano Me dice Wey Me tengo que ir ¿Por qué? Mi vieja me está esperando Con lencería Y yo ¿Qué? Algo que me gusta de acá de México Es que comprar marihuana Es muy fácil Muy fácil ¿no? Por Instagram Sencillo En Chile no es fácil Comprar marihuana Nosotros compramos marihuana En Grindr Para los que no saben Grindr es como Tinder Pero de gays ¿No? Ahí compramos marihuana Nosotros Entramos Y buscamos marihuana Ese no es El problema más grande El problema más grande De esta historia Es que en Chile Al porro Le decimos Pito Mala combinación De factores ¿No? Yo venía llegando Del vuelo Después de 16 horas Con escala Llegué cansado Dije ¡Oh! Se me han tocado el pito ¿Dónde compro? En Grindr Obvio Me metí a Grindr Busco pito Me ofrecieron bastante Oye Que buenos diners México es un país Muy famoso Es conocido En toda Latinoamérica Sobre todo Por un virus ¿Cómo que se llama? Televisa Oigan amigos Ya para irme despidiendo Lo que pasa Es que yo Hablo Hablo muy rápido Entonces Los chistes Se me acaban Rápido Amigos presentes ¿Alguien de acá Durante la intimidad Durante el acto sexual Se ha equivocado De nombre? Amigos Ustedes que están en pareja ¿Le ha pasado una vez? Peleando Peleando ¡Oh! ¡Peor! 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 Prefiero que cogiéndome Digan otro nombre Te lo juro Siento Mira Prefiero estar Casándome Y que me digan Otro nombre No discutiendo Mapache Amigo Hola Qué lindo Mapachito Primera vez Que veo Un mapache En vivo Hola amigo Un mapache Otro mapache Si da gusto Hacer comedia Viendo animales Exóticos Nos vemos amigos Adiós Gracias por ¡No! ¡No! ¡Suscríbete!